Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito En la discota Jenny llegaron los Ananaki y no le bajes El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito bebé Takitaki, 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 rumba Oh 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 I am music, I am flows But He say he wanna touch it and tease it And squeeze it with my piggyback is hungry My nigga you need to beat it If the text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know this Panani is undefeated He say he really wanna see me more I said we should have a date where At the Lamborghini school I'm kinda scary, harder beat, I'm like a wishy boy But I'm a boss bitch, who you gonna leave me for? I'm a boss got no class, you bitches is broke still I be talking class shit when I'm popping my gold real I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still But the love be so fake but the hate be so real El booty sobresale de mi traje No traje panticitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere pero se quiere comelo el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Takitaki, 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 rumba No traje panticitos pa' que el nene no trabaje My body already know how to play But work it, keep it tight every day And I, I, I know you need a taste Now ooh, you're falling in love Give a little ooh ooh, get it well done Dance on the move, make a girl wanna run I keep movin' till the sun come up Porque I am the party Yo uso fiesta, blow out your candles Have a siesta We can try pero no one can stop me Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Takitaki, 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 rumba Whoa, oh, oh, oh I am music, I am flows Takitaki, takitaki